Bueno, en otras ocasiones ya he dado mi opinión sobre esto. Es un tema que lo que nos preocupa es el fútbol, el deporte. Creo que todo eso se lleva a otros ámbitos y por lo tanto quien quiera dar sus opiniones, pues que las dé. Lo que realmente nos preocupa a nosotros es lo que pase a partir de que el balón empiece y conseguir esta Copa del Rey. Es el ámbito real que nos preocupa, el fútbol y el deporte. Claro, estamos a la misma altura o más de ilusión. Creo que no sea una pregunta para este momento, porque nos ilusiona como a ninguno poder ganar esta Copa del Rey. Venimos de un año anterior sin conseguir los objetivos, hemos conseguido la Liga, tenemos la opción de conseguir un doblete si ganamos la Copa del Rey y a las puertas tenemos otro título. Creo que la ilusión y las ganas y la forma de preparar esta final ha sido la que tenía que ser para hacer un gran partido y ganar el título, que es lo que nos preocupa y que se quede en casa. Sí, lo veo como a todos y para un jugador que viene el primer año y nos encontramos en esta situación, pues creo que es una motivación extra. Tener estas dos finales por delante, haber conseguido la Liga, haber sido tan importante durante todo el año, a pesar de que al inicio no pudo estar. Y bueno, lo dije al principio, es un fichaje que es para muchos años y es un jugador de un nivel espectacular. Por lo tanto, este primer año que siempre es más difícil por la adaptación y por todo ello, él se ha adaptado perfectamente y a partir de ahí que siga creciendo y en estos dos últimos partidos que quedan que pueda seguir haciendo lo que ha hecho.